Convertir los residuos urbanos en arte. Ese es el objetivo principal del proyecto Madera Urbana de Valencia, que ha iniciado el Departamento de Escultura de la UPV en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia. Es un proyecto para el aprovechamiento de madera que proviene del cuidado habitual del arbolado de la ciudad de Valencia, que normalmente va vertido. Es una madera de muchos tipos y de bastante calidad. Y entonces la idea es proveer de material a nuestro alumnado. Las sinergias comenzaron el pasado mes de octubre, cuando se recibió la primera tanda de ejemplares. Desde entonces se ha adquirido y puesto a punto la maquinaria necesaria para preparar el material y el profesorado del departamento se ha formado en su utilización. Ahora las piezas ya están disponibles para realizar prácticas en diferentes asignaturas. La idea sería participar a lo mejor en colaboración porque desde hace unos años Comunidad Valenciana fue pioner, con la ley de patrimonio arbóreo y básicamente un árbol declarado así es como una catedral, pero es mientras está vivo. Cuando muere, básicamente, o se intenta conservar, que a veces no tiene mucho sentido, un árbol muerto, o se tira. Entonces sería una manera de aprovecharlo y, por ejemplo, pensarlo para talleres o para talleres ciudadanos, para fallas, colaboraciones con colegios, etc. Al tratarse de la primera edición de este proyecto, las piezas se han preparado de manera genérica para que el alumnado pueda trabajar tipos de corte o talla en madera, entre otras.